A partir del mes de julio y por 12 semanas voy a dictar un seminario para CLACS, muy feliz por poder hacerlo, hablando de cómo mi pensamiento se desdobló desde los primeros momentos de mi tesis doctoral hasta el presente y una cantidad de conceptos y de modelos de comprensión del género y de la raza y las dificultades del Estado en proteger a las personas y en reconducir la historia en una dirección menos racista, menos misógina, menos homofóbica, cómo el Estado ha mostrado un límite claro, o sea, una dificultad clara en esta capacidad de darnos protección. Entonces voy a examinar desde la perspectiva de la colonialidad del poder, la invención de raza con el evento de la conquista y de la colonización, cómo afecta la discriminación y las desigualdades en el mundo y también cómo el patriarcado, el formato poscolonial del patriarcado, la vuelta de tuerca que fue la conquista y la colonización en la captura de las jerarquías precoloniales y la transformación del patriarcado en un patriarcado de alto impacto y de alta letalidad, cómo esto es histórico, tanto la raza como el patriarcado en ese sentido, son invenciones, son creaciones históricas y son consecuencias de una historia de dominación iniciada en el proceso colonial. ¡Gracias!